Bien, de Argentina nos vamos a ir a Uruguay porque Sergio Miranda y Rodrigo Borda han sido los primeros ciudadanos en contraer matrimonio en el registro civil de ese país con la nueva ley de matrimonio igualitario. El registro civil de Uruguay tiene ya a más de 20 parejas del mismo sexo registradas para casarse en las próximas semanas. El primer matrimonio se celebró ante una enorme expectativa, por colocar al país en una posición de avanzada en la región y el mundo en materia de igualdad de derechos. Sergio y Rodrigo trabajan vinculados a la producción audiovisual y a las comunicaciones y por eso querían ser los primeros en casarse con la nueva ley, para motivar a otros que están en su misma condición y para transmitir al mundo una señal de rechazo a la homofobia. De donde todos somos iguales, donde no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde no hay derechos para unos sí y para otros no. Y además un mensaje para la comunidad internacional donde por suerte vivimos en un país donde nosotros no nos podemos casar. La nueva ley es considerada como herramienta fundamental por quienes luchan desde hace décadas por la igualdad de derechos. Una de estas personas es Michelle Suárez, la primera abogada transexual del Uruguay y una de las redactoras de la ley. Y lo que hace esta ley de alguna manera es empezar un camino donde bajo el principio de igualdad y de respeto al pluralismo, reconocemos la heterogeneidad de la sociedad y de alguna manera la tomamos como una manifestación enriquecedora de ella misma. Creo que es un camino muy rico al cual hay que seguir recorriendo. A la salida del registro civil todo fue algarabía. Todos quienes participaron de la ceremonia de una manera u otra se fueron con la convicción de haber presenciado un hecho histórico. Para mí es un momento muy especial. Obviamente la repercusión mediática nunca la había vivido una cosa igual. Hablábamos con mis colegas que nunca vivimos algo así en el registro civil. Después continuaron los festejos en una ceremonia más familiar y descendida en la que no faltaron el tradicional brindis y la torta de bodas. Fabián Cardoso, Telesur, Montevideo.